Bienvenida gente a un nuevo video en el canal Bueno y esta vez le voy a traer un video diferente Le voy a enseñar a como ganar dinero en efectivo Con la aplicación de TikTok Ah caray, eso si me interesa eh Si, como escucharon bien, TikTok mucha plata gente La verdad yo no lo creía Pero es verdad gente Y vos lo podes hacer sin subir videos Sin ser influencer Sin tener miles de seguidores Ni nada de eso Solamente compartiendo la aplicación con tus amigos o familiares Es una estrategia para generar bastante plata gente Ahora te invito a que dejes un like aquí abajo Y te suscribas al canal Y comparte también este video Para que otras personas se enteren de esta aplicación Así que bueno, comencemos Bueno chicos, aquí les voy a estar dejando la pantalla de mi celular Para que vean el procedimiento Bueno, primero de primero tienen que descargar La app de TikTok Bueno, como verán Yo ya la tengo instalada Bueno chicos, primero lo primero Aquí abajo les estaré dejando el link Para que descarguen la aplicación Y bueno, una vez que la descargan Se registran Ya sea con una cuenta de Facebook Van a poner un código Se lo voy a estar dejando aquí en pantalla Cuando abres TikTok Aquí como estarán viendo Te van a aparecer unas moneditas Donde dice TikTok bonus Van a tocar esa parte Y bueno, aquí gente Es donde van a colocar el código Que le estoy dejando aquí Te va a salir un apartado Donde dice Introduce el código de invitación para ganar Pones mi código Y automáticamente confirmar Con mi código gente Te van a dar aproximadamente 20.000 puntos Ya saben que Al poner mi código Te van a estar habilitando Tu propio código Para que tú invites A otras personas Ya sea a tu amigo A tu amiga A un familiar Ahora vamos a pasar A las recompensas Que te dan Por invitar A más personas Bueno, como aquí pueden ver Si invitas A 5 amigos Gana hasta 30.000 pesos Miren gente Aquí como verán Yo ya invité A dos personas Yo ya invité A un primer amigo Bueno y automáticamente Me dieron 200 pesos Que eso equivaldría A dos dólares Por si no me crees Gente Aquí le estaré dejando El retiro Que hice A través de mi cuenta De Paypal Y es bastante sencillo Ya que te depositan En 5 o 10 minutos Pero ojo Miren Cuando mi amigo Vea videos de TikTok Por 3 días Automáticamente Me darán 100 pesos Luego Cuando vea Por 5 días Me darán 200 pesos Y si ve TikTok Por 7 días Me darán 1500 pesos Gente Una locura Y si invitas Al segundo amigo Vas a ganar Automáticamente 400 pesos Y bueno Aquí como verán Se va aumentando Los valores Luego por 3 días 200 Por 5 días Que vea TikTok 400 pesos 400 pesos Y miren chicos 3 mil pesos Bueno gente Ahora Como vas a invitar A las personas Como les dije Una vez que pongan Mi código Le va a salir Automáticamente Su propio código Bueno gente Ahí le va a salir El código de invitación Como verán Ahí Lo vamos a dar A copiar Luego de esto Te vas a invitar Y ahí le va a salir Diferentes formas Para compartir Puedes hacerlo A través de Whatsapp Facebook Gmail Cualquiera de estas redes Para compartir Tu código Bueno Que más les voy a contar Bueno Como verán Aquí yo tengo 294 mil 500 puntos Bueno Que eso equivaldría A 294 En pesos Y bueno Como voy a hacer Para retirar Es muy fácil Gente Van a la casilla Donde dice Retirar Bueno Aquí le voy a mostrar La cantidad mínima Que pueden retirar Como verán Aquí Tienen de 7 De 100 pesos 200 Hasta 500 pesos Bueno gente Y eso sería todo Y aquí Más abajo También pueden ganar Más puntos Viendo videos Sale Otra manera De ganar puntos Para intercambiar Por efectivo Donde dice Ver videos Te dan 1000 2600 Y 4600 Punto Si vos ves 5 minutos De video En Tik Tok Te van a dar 1000 puntos Si ves 15 minutos Te van a dar 2600 puntos Y así Hasta llegar A los 25 minutos Bueno Esa sería otra forma De también Ganar Más puntos Bueno gente Ya saben Ahora Como ganar Dinero En Tik Tok Así que Espero que les haya gustado Este video Gente Y les haya sacado Algunas dudas Para el que no sabía Ya saben Gente No se olviden De dejarme Un like Aquí abajo Y no se olviden De suscribirse Al canal Y activar La campanita Así que bueno Yo me despido Bye No se olviden No se olviden